¿Qué es la permanencia que ha tenido el Congreso? ¿Qué es la permanencia que ha tenido el Congreso? El Congreso es parte de eso, el Congreso ha venido declarando esto hace ya varios años y por lo tanto somos conscientes y fieles a ese planteamiento. El Congreso refleja eso. Lo que tenemos hoy día a nivel de indicadores de la región son síntomas. Lo que tenemos que atacar es la causa. Esa causa se ataca con el trabajo de nosotros, con liderazgo colectivo a nivel regional. Lo que hemos hecho es convocar a todos los actores económicos, a todos los actores del sector público, a todos los actores sociales a construir una estrategia regional de desarrollo. Lo he dicho en la exposición que acabo de señalar. Creo que la colaboración, la cooperación para definir qué cosas son las que tenemos que hacer para aprovechar las oportunidades que el mercado nos plantea, es el secreto para poder trabajar. Bien lo decía el rector, bien lo decía el decano en las palabras inaugurales. La cooperación con la competencia son complementarias, son necesidades que deben abordarse. Nosotros hemos optado por la vía de la colaboración. Hay un punto en que especialmente nos gustaría poner énfasis y tiene que ver no solamente con factores de producción, digamos que son más evidentes, sino que la relación entre empresarios y trabajadores necesita fortalecerse. Yo quiero llamar la atención de los líderes sindicales y de los líderes empresariales. Necesitan fortalecer su nivel de confianza, ¿verdad? No puede ser que el proceso de desarrollo de nuestras compañías se articule en un marco de desconfianza. Como no puede ser que las universidades tengan desconfianza sobre los sectores que no son universitarios o de aquellos con respecto a nosotros. Las universidades debemos salir de la torre de marfil en que estamos metidos históricamente. Necesitamos hacer un esfuerzo en ese sentido. Y necesitamos hacerlo no por un tema simplemente de generosidad, sino que porque necesitamos aprender del mundo real. En la universidad, quiero repetirlo, necesitamos aprender del mundo real y necesitamos de los demás para poder contribuir mejor a la competitividad de nuestras empresas, al mejor funcionamiento de nuestro aparato gubernamental, al mejor desarrollo de nuestras organizaciones sociales y políticas. Y en particular, la Universidad del Biodío debe hacerlo no solo por convicción de sus autoridades, sino que además debe hacerlo porque es su obligación. La Universidad del Biodío es del Estado de Chile, es de todos los chilenos y debe fortalecerse para aportar cada vez más al desarrollo de las personas, en colaboración y en mancomunión con las otras instituciones, independientemente de la naturaleza jurídica que estas instituciones tengan. Porque al final de cuentas, todo esto tiene sentido porque se busca calidad de vida de las personas. La región del Biodío está primera en indigencia, primera en pobreza, tiene 460.000 pobres y eso es una vergüenza para todos nosotros, el que tengamos ese nivel de pobreza con tantas casas de estudios instaladas, tantas empresas, tantos trabajadores muy competitivos y muy capaces, pero trabajando por separado. Nosotros debemos hacernos cargo entonces del desarrollo, de las inequidades y la desigualdad que hay en la región del Biodío. Esta universidad en eso es, para el estándar chileno, paradigmática, o sea, pura loba a la Universidad del Biodío. No solo el centro urbano, las revistas de arquitectura, de urbanismo, la preocupación por el decimo primer Congreso de Economía y Desarrollo Regional, buena sede en Chillán, o sea, con fortaleza, una sede con vida, con carrera, con abanico, con cultura, con extensión, con arte, con revistas, con debate. Yo creo que es muy, muy paradigmático. Es lo que hay que hacer. ¿Qué más podemos hacer? Colaborarse el consorcio de universidades públicas, vincularse más con el Consejo Regional de manera estructural. Claro, hay directores de la universidad que los nombran el Estado central, porque no tenemos que lograr que los nombre el Consejo Regional, ¿no? Que haya una mayor vinculación y quizás también monitorear los municipios que lo hacen bien, las empresas que tienen mejores prácticas. Yo creo que son maneras que en otros países las universidades regionales también logran una gran vinculación con el medio. Hoy día incluso, es más, estamos planteando construir, crear un directorio regional donde estén las universidades. En este minuto es algo inédito. Tenemos acá en la sala al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Conce, también al decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay otras universidades también presentes en esta sala y eso es porque hemos estado trabajando este tema de la articulación y creo que hemos avanzado. Lo importante es avanzar aún más y concretar una instancia que nos permita hacer que esto sea no un trabajo de un día, sino un trabajo permanente de todos nosotros por la región.